Ahora, ahora, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas que Almagro de la OEA como que amenazó a María Corina Machado de quitarle todo el apoyo de la OEA si ella respaldaba el referéndum. Por eso es que andan guabineando, no lo digo yo. Adelante por favor con el material. En mente no saben cómo tratar el tema del exequivo, escuchen, porque el doctor Luis Almagro amenazó a Cori de quitarle todo el apoyo financiero y político de la OEA si ella respaldaba el referéndum del 3 de diciembre. Cori le dijo al doctor Almagro que su única opción era apoyarlo con exigir y sembrar la narrativa sobre la necesidad de ir a la Corte Internacional de Justicia. Pero mi mayor decepción fue cuando le pregunté a Cori sobre su cambio, pues ella siempre fue una defensora del exequivo. Gordis se puso pálida y me dijo que ella había recibido un emisario de la ExxonMobil. Están negociando para ayudarla con su campaña. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.